¿Qué gestiones ha realizado usted? Y a mí, yo le pregunto por usted, me alarmaron mucho, yo entiendo que a lo mejor lo ha hecho sin maldad, pero me alarmaron mucho sus manifestaciones. Porque mire, en esa galería, en ese edificio que tiene la máxima protección, en Barquillo 29, pues había un negocio previo que tenían los mismos problemas de IVA, los mismos problemas de crisis económica. Igual que tienen muchos empresarios madrileños ahora, no se crea solamente que es este sector ni solamente esta persona, muchos. Entonces, se han cumplido, o sea, esto es una situación en la que hay un incumplimiento de ley. Un incumplimiento, claro, porque esta persona ha hecho varios recursos, el ayuntamiento le ha contestado en legalidad, y a mí eso, ¿qué quiere que le diga sus declaraciones? Me preocuparon mucho, porque quizá algún delegado de las artes, diciendo que él va a interceder por una persona, por una persona concreta, en un sitio donde hay unas sentencias, además, lapidarias. Le voy a leer una de este propio ayuntamiento que dice, los intereses públicos es un bien superior a las circunstancias económicas de la actividad precintada. La apertura, si la autorización correspondiente sintúa a la recurrente en una situación de clandestinidad y legalidad, y no es posible a quien se coloca en tal situación, de forma voluntaria, otorgarle ningún tipo de ventaja. Esto lo dice el ayuntamiento. Yo estoy de acuerdo. Y a mí me preocupa mucho, señor delegado, que además haya puesto usted a la señora alcaldesa en una situación tan difícil, porque usted dijo en la radio, en la COPE, no se preocupe, esto lo arreglo yo. Ha llamado la alcaldesa a esta señora, a esta empresaria. Además, he hecho un escrito para que intercedan por ella. Y además, esto lo vamos a solucionar. Yo le pregunto, y es lo que quiero que reflexionemos, ¿usted cree que esto marca la igualdad entre todos los madrileños ante la ley? Porque yo le garantizo que en esta ciudad hay muchas personas que tienen problemas muy graves, también por el mismo tipo de situación. Y que se lo hagamos a ella y no se lo hagamos a otro. Es un agravio comparativo. Y usted ha puesto una situación muy difícil a la señora alcaldesa. Así se lo digo yo, sí. Y un agravio comparativo al resto de madrileños. A mí me parece que usted es equivocado, sinceramente. No tiene que haber ningún trato de favor. Porque al final resulta que, bueno, porque usted tiene esa percepción de esa persona, que además comparto, pues le hace un favor. Pero ¿y si no le conoce? Porque quiero decirle una cosa. Las personas de al lado, que también son empresarios, son los que han hecho la denuncia. Y ya le digo, en ese local hubo otra persona, otro español, otro ciudadano, otro empresario, otro emprendedor que tuvo que cerrar. Eso es de lo que estamos hablando. Y eso es lo que a mí me preocupa. Y yo quería sus explicaciones. Y a mí, sinceramente, se lo digo, me parece mal. Eso es lo que quiero decirle. Porque al final la percepción que se da afuera, la percepción que se da afuera, es que hay trato de favor. Y eso es malo para usted, para el ayuntamiento, para el área y para la propia interesada. Simplemente que se cumpla la ley.